Vengo hablando del libro. Entonces, ¿cómo vengo a apoyar en el TikTok? Cuando la moderada no se vuelve, me toca a mí, 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 me toca a mí. Y allá en el TikTok, ya la estoy enseñando a su gente. Me pregunta que yo estudié solo hasta aquí en esta primaria, y ahí me resulta el problema, porque ya vení todo, ya que no te pierdes, y también no te lo siento. Y me fui por allá, a empezar a trabajar, en varios oficios de la ciudad, en mi aburrido, y me hubo un hombre que está acá, ¿no? Y entonces estaba en el campo, me senté diciendo que yo iba a ser límite, y quedé a todo el pueblo de la Macarena, donde están para hacer, que va a ser cálido. Por allá, tuve un límite, muy bonita, pero como no era mi destino, no era el papelino, entonces, yo iba a estar acá para la ciudad, y tenía que trabajar tres cuáles desde allá, y ahí nos decidían tener como mínimo la chileza, ¿no? Entonces, estudié varios colegios, y agarré un resto de impulsos, y hice cuatro años de público. Y, de esta sexta y sexta, con la sexta, con esta ocha, con la silencio de vicencial. Entonces, la silencio de vicencial, estaba la licenciada Mireia Ramírez, del Colegio de San Francisco, y ella me puso un trabajo en español en una casa de este tipo que tenía en la memoria y escribí los mensajes y todas, y las situaciones, y esa licenciada me encantaba con mi mamá me iba a llamar a mi familia y la disfrutaba para que me ayudara a hacer una carrera emocional porque ella me dijo, no, 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 no. Me lo he creado, le hable a la chiller en el Cierna de Cierna, la promoción 2004 y nos lo he creado, le hable, entonces, con los dos gracias a Dios, le haya, con los dos, con todos lados y todos los sentimientos y para lembrarme la escritura, hay un medio del concurso, un práctico MCM Yo miré esos tabones, yo no sé participar, y les comenté a unos amigos, y ellos me dijeron que nosotros les ayudamos a revisar, a que se les envíe y se escriban, pero me gusta que como eso es para docentes de asuntos, yo no pude la luz, ya no es una de las más características, y el joven empezó a escribirme por el ámbito cultural en la escena, y yo más triste, y otro, que sobre todo se aburra, que eso no está rompiendo, esto se hace hasta cuando con el padre, y luego, el primero, esta es la dicabónica, que ya les había comentado, está dedicada a todos los descavones del mundo, por el esfuerzo, para lo importante que le hagan, para que el trabajo, lo importante, la administración, se muerde, se muerde, y sean unos profesionales, pero también a todos los padres y padres, ¿eh?, ¿eh?, ¿por qué amor?, si tan solo niños, igual, si no se tiene una personalidad, porque le va a dar pena, ¿no?, me invento un rimo, 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 yo no le voy a matar, hasta que me mame y así va, habra, habra, y allá estaba con tu exceso, y me habían realizado, un trabajo, ni una obra, de las páginas, yo la quería dar la zu delight, me llegó a las 20 ulas, yo la meto la mitaca, de la depresión de la convirtuada, con tu casa… Ya voy a pagar.